El aumento por casos de antivirus preocupa a las autoridades de salud en Los Santos. Se llevó a cabo una reunión entre dirigentes comunitarios y autoridades locales. Ya tenemos cerca de casi 20 años de este tema de antivirus y donde principalmente es la comunidad de Tonosí la que mayormente es afectada, como lo has dicho. Pues tenemos que hacerlo nuevamente, retomar esto para que se cambien las estrategias y que la comunidad de Tonosí tenga realmente una credibilidad en la enfermedad. Porque cada vez están aumentando los casos y estaba previsto para este año 2018 que aumentase. ¿Qué planeamos? Concientizar a la población de las medidas de precaución, pero sí le hicimos ver aquí al Ministerio de Salud y realmente le hacemos el llamado al Ministro de Salud también. Que se mejore, que se mejore el hospital de Tonosí porque realmente sentimos y necesitamos un hospital en mejores condiciones.